La recta A por, me da esa función, te hace que elegir las ordenadas ¿Quiénes elegir las ordenadas? Ese es el eje Y Entonces hacer un coma número Esta no puede ser y esta no puede ser Entonces guardemos 0 en X 0 en X Y un sexto en Y Y hacemos esto 3 alfa de tímedios Menos un cuarto Como una ecuación alfa dos puntos 5 alfa de Y Sobre 4 Y le damos igual Eso me da menos un cuarto y 5 veinticuatro a dos Entonces esta no es Hacemos la C, la C sería 0 en X Y menos un quinto en Y Y escribimos la función de nuevo Me da menos un cuarto y menos un cuarto Por lo tanto la opción C es la correcta Recuerden nada más que el eje de las ordenadas es el eje Y Y con eso ya lo resuelvo bien bien sin ningún problema Ok